La Liga de la Justicia 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 Bueno pues la respuesta es no Esta película es una reinvención casi total Es un producto nuevo es como si en un universo paralelo Zack Snyder hubiera terminado su versión pero la cuestión es que si se volvió real y es aún mejor que hubiera pasado todo esto ya que incluyó más de dos horas nuevas de metraje que posiblemente no hubiesen estado ahí aunque se hubiera terminado en su momento. Bueno pues tal vez no es la mejor película de superhéroes la neta que existe Pero créanme que si yo la tenía por debajo de los primeros 20 lugares yo diría que al menos se podría colar en el top 10 en este momento. No les digo más para evitar spoilers solo sepan Ya saben ustedes que mucho mucho cambio en la historia el villano la manera de presentarlo la aparición de personajes como Joker serán el deleite de aquellos que son verdaderos fans de los cómics de DC. Para los que no son tan fans notarán una saturación de personajes que no conocen y un epílogo algo complejo de entender. A mi gusto personal sigue habiendo un abuso del CGI o sea de los efectos especiales que a veces no termina de gustarme al 100% sobre todo en la batalla final y situaciones que pudieron ser todavía mejor planeadas y puestas pues en varias películas en vez de meterte toda esa información en una sola. Pero bueno pues aún con esto esta película es entretenida y vale la pena darle una oportunidad la puedes rentar por 299 pesos y bueno ustedes que onda la van a rentar la van a ver tienen planes para juntarse con los amigos que eso sería lo mejor siempre es importante llevar a un experto para que les vaya explicando pues todo el rollo que no entiendan. Pues vayan dejando su like de una vez vayan compartiéndolo vayan suscribiéndose activando la campanita y todo ese rollo para que obviamente sigamos aquí haciendo noticias interesantes cada semana de la cultura pop el cine los videojuegos y mucho más. ¡Gracias!